¡Ese manqué, hombre! ¡Ese manqué, hombre! ¡Pillado con la prudencia, pues! ¡No, no! ¡Eso me manejo bien! ¡Ey, negro, qué caminada era, hermano! ¡Ah, pero entonces! ¡Vámonos a Encicla! ¡Encicla! ¿No es que a mí el niño Jesús no me traba bicicleta? ¡No, hombre, en esta, vea, Encicla! ¡Ah! ¿Y eso cómo funciona? ¡Va, usted! ¿Usted no tiene la tarjeta de Encicla? ¡No! ¡Va, usted llega y se registra en esta página, da la tarjeta! ¡Sí! Encicla.gob.com ¡Ya usted viene a todas las estaciones y saca la Cicla fácil! ¡Sí! ¿Eso funciona así de fácil? Si usted tiene la tarjeta cívica del metro, también la puede utilizar ¡Sí! Y la de un banco, hay un banco que también ya se puede utilizar con esto ¿Un banco? ¡Ah, bueno! ¡Hágale, pues! ¡Venga, yo lo grabo a usted sacando la Cicla! ¡Venga, pues! ¡Venga, vamos, pues! ¡Vaya, negrito, eso como es de fácil! ¡Hágale, pues! ¡Pero espere! ¡Hágale ahí ya! ¡Pone la tarjeta! Esto nos pide una clave ¿Sí o no? Le mete la clave Le da OK Y listo Escogemos bicicleta ¿Qué hubo? ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Eh! ¡Que me den las espinillas! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡A bicicleta número uno! ¡Vamos! ¡Listo, hágale después, gordito! ¡Ah, pues, negrito! ¡Hágale, pues! ¡Respeta las señales de tránsito y todo! ¡Listo! Dice el Mariano Pajo en negro, vea! ¡Vea, vea, 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 negro! ¡Eh, gordito! ¿Qué estás haciendo, me? ¡Gordito! ¡Ay, ay, ay! ¡Ey, ay! ¡Gordito! ¡Negro, vámonos! ¡Negro, vámonos! ¿Cómo haces eso, me? ¡Negro, vámonos! ¡Vámonos, vámonos, negros! ¿Cómo nos vamos a ir, eh? ¡Ey! ¡Vea, María, ey! ¡No, no, gordito, no, hermano! ¡Esa ciclorrután es para horquetas, hombre! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¿Cuántos deos tengo acá? ¡Eh, mamita, mortal, o qué? ¿Cuántos deos tengo acá? ¡No! ¡Eso es como algo de comer! ¡Ah, usted lo que tiene es hambre! ¡Ah, usted lo que tiene es hambre! ¡Dale algo de comer y ya, cuando no lo tiene! ¡No, no! ¡Ah, no, no! ¡Vamos a comer! ¿Usted lo que tiene es hambre, o qué? ¡Vamos, pues! ¿No se hambre? ¿Usted tiene la mano, o qué? ¡No se hambre! ¡Ey! ¡Pero entonces qué! ¡Ah, pego! ¡Eh! ¡Eso es como un... ¡Ah! ¡Todo sucio! ¡Un camionazo, hermano, eh! ¡Uy, no! ¿Ahora sí vamos a almorzar, o qué? ¿Morzar, otra vez? ¡Morzar, otra vez! Oiga, pues... Oiga, negro, hoy aprendimos dos cosas. Hoy aprendimos dos cosas. Una, no caminar por la ciclorruta. Para eso están los andenes. Yo le pité dos veces. Yo le pité dos veces. Y dos, si va por la ciclorruta en bicicleta, hay que andar despacio. Hermano, si va muy rápido. Bueno, está bien. Y si va rápido, entonces ponga un letrero y un trapo rojo que diga carga larga ahí en Charmant. ¡Ah, negro! ¡Démonos un abrazo, no! ¡Ah, sí, un abrazo! ¡Ay, feliz año, bebé! ¡Gordo, lo quiero! Hay uno que no tiene de sobrarte. Hay uno que no tiene de sobrarte. Hay uno que está abodido. Está vencido.